Fonzi D.Y. Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres un imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo comenzando se hace mirar el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Estoy te tomando sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a veces despacito Trima las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo el manuscrito Sube, 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 sube Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Hasta provocar tus gritos Suave, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Estás conmigo Despacito Quiero respirarte a veces despacito Quiero respirar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo el manuscrito Sube, suave, suave, sube, sube, sube Quiero respirar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Hasta provocar tus gritos Que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas gritos Hasta que las olas griten ay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido De igual Despacito